Contemplemos en la vía cruz de Cristo el Señor, el camino que nos llevará a la vía luz. Tomemos nuestra cruz y sigamos al Señor. Contemplemos en la vía cruz de Cristo el Señor, el camino que nos llevará a la vía luz. Contemplemos en la vía cruz de Cristo el Señor, la verdad que nos llevará a la vía luz. Contemplemos en la vía cruz de Cristo el Señor, el camino que nos llevará a la vía luz. Contemplemos en la vía cruz de Cristo el Señor, el camino que nos llevará a la vía luz. Contemplemos en la vía cruz de Cristo el Señor, la vida que nos llevará a la vía luz. Contemplemos en la vía cruz de Cristo el Señor, el camino que nos llevará a la vía luz. Contemplemos en la vía cruz de Cristo el Señor, el camino que nos llevará a la vía luz. Contemplemos en la vía cruz de Cristo.